eres ese tipo de persona que salen todas las mañanas corriendo y como yo no tienen tiempo de prepararse un desayuno pues en este vídeo te quiero compartir 5 deliciosos pudines de chía que te van a ayudar para tus desayunos hola a todos cómo están gracias por estar nuevamente en mi canal yo soy marilena suárez y el día de hoy quiero compartir con ustedes estas recetas bueno les cuento en estos cambios tan importantes que estoy teniendo ahora de una de las cosas que más me estoy tratando de enfocar es en mi alimentación mi salud y mi pérdida de peso creo que muchas personas como yo batallan todos los días tratando de buscar su peso equilibrado tratando de buscar una alimentación saludable pero el tiempo los hijos el estrés tantos compromisos que tenemos realmente no nos ayudan es bien difícil podernos alimentar muchas de las veces durante el día paso en largos periodos sin consumir ningún alimento y eso es fatal cuando queremos bajar de peso y ahora todos los domingos tengo una gran tarea y es prepararme 5 pudines de chía aparte de que son súper deliciosos me ayudan muchísimo son súper nutritivos tienen un montón de proteína me dan muchísima fuerza y energía para mis entrenamientos entonces quise compartir con ustedes estas cinco recetas son súper facilísimas acompáñenme todo el vídeo les va a encantar bueno y para esta receta vamos a utilizar cuatro frutas que he escogido vamos a utilizar arándanos vamos a utilizar moras vamos a utilizar fresas y yo elegí por último bananos o bananas como le llamen en sus países ustedes le pueden poner la fruta que quieran les voy a hacer un tour rapidito por nuestros ingredientes vamos a usar leche a mí me encanta de coco ustedes pueden utilizar de almendra o de soya algunos saborizantes o esencias aquí se los muestro vainilla cocoa mmm que rica la canela todos estos saborizantes los podemos estar usando les voy a dejar cosas opcionales opcional mantequilla de almendra mantequilla de maní mermelada eso es para los gustos como ustedes les guste nueces algunas nueces y endulzantes también vamos a utilizar unos recipientes de vidrio los que ustedes tengan los que quieran que sean con tapita súper importantísimo que tengan tapita ok yo uso estos que me encantan y por supuesto nuestra semilla de chía nuestra invitada de honor el primero vamos a hacerlo con florezas vamos a tomar nuestro jarro de vidrio en esta ocasión yo utilicé estos mason marca mason que me encantan generalmente compro la docena me vale como unos 12 dólares y me gustan porque tienen una tapita con un sellito de seguridad ustedes allí lo pueden ver entonces me gusta empacar las comidas en cositas de vidrio y estos son especiales para mis bebidas y todas estas cositas ok bueno vamos a utilizar también vainilla que rica la vainilla este va a ser con sabor a vainilla ustedes le pueden poner los sabores que quieran yo les estoy mostrando acá más o menos las opciones vamos a ponerle a este también miel de abejas obviamente la chía y aquí están las nueces que queremos vamos a empezar vamos a tomar 250 mililitros o una taza de leche la que quieran vuelvo y les repito esto es depende del gusto de ustedes vamos a poner tres cucharaditas de chía ahora le vamos a agregar miel de abejas que rico yo le pongo una cucharadita pero si ustedes quieren más dulce o si simplemente ustedes no quieren es a el gusto de ustedes vamos a picar unas fresitas las que ustedes quieran eso depende el gusto de ustedes yo piqué en esta ocasión piqué tres fresas y vamos a ponerle una cucharadita de esencia de vainilla unas cuantas nueces me encantan las nueces y yo en esta ocasión le puse almendras y tengo walnuts también entonces le puse almendras y walnuts y ahora a revolver para que todos se nos mezcle vamos a revolver por unos dos minutos hasta que la miel y todos los ingredientes queden perfectamente mezclados esta la vamos a hacer con banano igualmente la leche vamos a poner las tres cucharadas de semilla de chía vamos a poner café que rico pero este café chicas tiene que ser un café instantáneo o granulado no puede ser el café común y corriente porque si no les queda terrible tiene que ser café instantáneo yo utilizo este juan valdez que es una marca colombiana pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran esta receta me encanta porque yo soy amante del café para los que amamos el café y lo vamos a tener en nuestros desayunos son nuestros snacks vamos ahora a picar el banano y vamos a poner unas uvas pasas o raisins como ustedes le llamen esto si a ustedes no les gusta pues mi vida no se lo pongan no hay problema vamos a ponerle maple syrup no sé cómo se llama esto en otros países pero bueno los que están acá saben miren lo rico que queda lo mismo tapamos vamos a mover ese frasco súper bien que nos quede bien 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 revuelto el tercero va a hacer con blackberries o moras igualmente la leche yo escogí stevia me gusta el stevia también para cambiar nuestras tres cucharaditas de chía las nueces ya saben yo soy yo muero por las nueces media cucharaditas de esencia de vainilla le vamos a poner y para las personas que entrenan súper esto es mantequilla de almendra o le pueden poner mantequilla de maní ok ahora le vamos a poner las moras las que la cantidad que ustedes quieran chicos la cantidad que ustedes quieran revolvemos y listo este siguiente lo voy a hacer con arándanos igual vamos a poner la leche las tres cucharaditas de chía para este yo escogí cocoa me encanta también la cocoa y le da un sabor súper chévere con una menos de media cucharadita de cocoa que le pongan va a estar súper bien vamos a ponerle miel yo quise ponerle a este miel nuevamente yo casi todo lo endulzo con miel y unas nueces este si quise revolverlo antes me parece ya mejor después me pareció mejor revolverlo y al final ya le ponemos la fruta le vamos a poner los arándanos que delicia me encantan los arándanos también qué tal el quinto y último va a ser de frutos rojos vamos a revolver todos los frutos todo lo que nos quedó de los frutos rojos y a este le vamos a poner adivinen qué y a este le vamos a poner cúrcuma es buenísima para desinflamar muchachos las personas que sufren de inflamaciones señoras la cúrcuma es súper entonces revolvemos y listo le vamos a anexar nuestras frutas si te está gustando este videíto suscríbete a mi canal regálame un like no te olvides en seguirme en mis redes sociales por aquí viajito se las dejo les está gustando yo sé que sí delicioso este es el resultado final vamos a ponerlas por un transcurso de cuatro horas en la nevera las pueden dejar ahí hasta por unos ocho días y no les va a pasar nada y sacan uno y se lo comen cada día espero les haya gustado este videíto un besito hasta la próxima los quiero